¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Bueno, yo sigo solo Si ahí te voy a dejar solo Juan, baja de ahí No, nunca Si no te bajas te voy a dar un tiro No lo haces No, eh Ah 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 Wow, eso fue una caída muy larga ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ajá! ¡Has muerto por fin, Juana! ¡Lo sé! ¡Sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Hey! ¡Aaah! ¡Ya nos ca-y! ¡Ustedes! ¡Armató a nuestro líder! ¡Mátalo! 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 ¡Luy! ¡Ya sabe lo que tenemos que hacer! ¡Seguro! ¿Y qué es? ¡Raaaaan! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Muere, destruya. Muere, muere. Ha muerto. Luigi, no te quedes ahí, muévete. Corre Luigi, córrele. Tú córrele. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Seguro? Sí. No sé si vienes tú. No, no, no. Ahí está, ahí está muerto. Te lo mataré. No, 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 no. No tengo balas, no tengo balas. No tengo balas, no tengo balas. No tengo balas, no. Luigi, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Se ha caído una mina. ¿Seguro? Hay que caminar. Sí. Oh, no. Se ha caído al lado. ¡Córrele! Ya voy, encaminar. No, no. Una mina, en serio. Wow. No sé, aquí vienen las... Bueno, los cristales. Voy a arreglarlos. No, ¿por qué? No tengo armas. Y balas, chingada. No voy a rezar. Voy a rezar. No voy a rezar, verdad. Se van a caer por el resto de sus vidas aquí, excavando diamantes. Ah, sí, se nota. Una vez más este disparo. Se murió, pero... No puedo escapar por ahí. Entonces tenemos que minar para salir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Vamos a buscar una forma. Porque yo no voy a estar aquí minando. Ni madres. Ni madres. Mira, tal vez por aquí. No. Hay que encontrar otra forma. Y nos llevo el lugar del principio. Esto va a tomar mucho. Seis horas después. Muy bien, Luigi. Nos tomó mucho, pero... Hemos escapado. Sí. Esto. ¡LUIGI! ¿Quién eres tú? Se olvidaron a mí. ¡Suuuuuu! Bueno, hola amigos. Estamos aquí. Al final del siguiente parte de Islas. Aquí nos acompaña nada más y nada menos que un... Un ayudante. Que no es Joaquín. ¿Te presentas? Me llamo... Yo... Daniel. Daniel. Muy bueno. Bueno, el siguiente mes... Vamos a aparecer otra vez a Joaquín. Por siguiente vez. Porque aquí nos encontramos otra vez en la isla. Además de que vamos a... Que matamos a Juan. Bueno. Aquí está todo. Yo soy Kurigamer. Y Daniel. ¡Hasta la próxima! Con los ojos diabólicos. ChaCyaChaCha... ¡Suscríbete!